Hoy no vamos a jugar Elden Ring Amigos míos, el día de hoy vamos a jugar Dead Space La humanidad Termina aquí Está en castellano Bueno, para la gente que no habla inglés Vamos a ponerlo en castellano Y cuando digo la gente que no habla inglés me refiero a mí Se viene el suspenso con Dead Space ¿Qué no lo puse en castellano? Espérese señora, espérese Audio Está en castellano, ¿no? Está en castellano, bueno, pues no sé Está en castellano y está en inglés de cualquier... O sea, ¿pa' qué me preguntas si de todos modos le vale churro? I just wish I could talk to someone It's all... Flowing apart here I can't believe what's happening Strange Such a little thing That's her? Nicole? Yeah First deferred from her in weeks We're five minutes We're five minutes out You still got that thing on repeat Guess you really miss her Fishermer is not a job you turn down But six months apart With only fit calls It's rough Easy to say the wrong thing I don't blame you I'd listen to my girlfriend over him And reciting security protocols Forewarned is forearmed, Miss Davies So you keep saying Here we go Nice clean re-entry Here we are A.G.S. 7 A.G.S. 7 A little bit of a nine That's how we need a pen The track of rock To an independent miner That's paradise A.G.S. 7 Is one of the richest finds in CEC history Some prospecting teams set up for life Now where is she? There Infirm visual contact with USG ¿De aquí salimos gringos o no salimos? ¿Cuánto a que no contestan? ¿De aquí salimos gráficos o no salimos de estas cosas? Nunca. Vamos, alguien pique el teléfono. Oye, pues gráficamente se ve bien. Parece que su array de comunicación se rompió. Quizás un encoder rompido. Daniels y yo podemos hacerlo en 48 horas, Max. ¿Te da mucho tiempo para encontrarse con Nicole? Sí, espero que sí. Jen, Johnston, nos damos. No contestaron, amigos. No contestaron. Algo iba a salir mal, se los dije. Se los dije. No es porque yo ya haya jugado la otra versión, ¿eh? No es porque yo haya jugado la versión de remasterizar. Es una sorpresa para mí esto que está pasando. No, todo se fue el churro. Mayday, Mayday. Nos estamos partiendo la cara. Ayuden. Cubran, cubran, cubran. Arriba en el castillo. Ah, no, perdón, perdón. Estoy confundiendo. ¿Estoy confundido? No, perdón, perdón. I'll live. Give Godston. ¿A lo mejor? Me da mi ankle. I'd be broken. Shit. Pero mejor que una ropa, o peor. Good call on the stabilizer, Isaac. No, no, no. No, no, no. Debe el manual. ¿Qué da lo que está pasando con el control? Que guidance system es un desatural. Vale, pues todo se fue al churro ¿Me voy a poner mi casco? Bien, bien, se ve muy bueno Este traje se ve mil veces mejor que el otro Este traje se ve mil veces mejor que el de Dead Space de la 360 Muchísimo, muchísimo mejor ¿Es algo? No Vale, me voy Me voy de aquí Es hora de ir a la violencia Amigos Vayan preparando sus corazones De una vez les digo que si sufren del corazón Si padecen del corazón No vean este gameplay No vean este gameplay Ya vieron las advertencias empezando El juego contiene cosas Que la gente Susceptible a infartos No debe ver Así que por favor ¿Vean a alguien en control? No No No, nadie Un niño ¿Ese es el que sale en Fortnite? Isaac ¡Mira! Es el de Fortnite Está peor del Fortnite ¡El Fortnite a Freddy's Epsidon! Dice Parcarious Está peor del Fortnite a Freddy's Epsidon Está peor de ese SIDAMIL El Fortnite a Freddy's SIDAMIL No sabes como me asusto Epsidon Me hago pobocita de miedo No estoy enfermo Pedro Me va a sacar un pedo Ah si, también pónganse pañal El Chris Bilingüe El Chris Bilingüe Muchas gracias hermano Por apoyar al canal Para sus invitaciones Oh oh Empleado no identificado ¿A quién le dices empleado? Porque ellos tienen arma Y tú no Porque soy el chivo expiatorio Broder Yo soy el chivo expiatorio Abrir Yo soy la carne de cañón Yo soy la carne de cañón Broder Soy el ceñuelo Soy el chivo expiatorio Soy la carne de cañón ¿Por qué crees que soy el único con casco? ¿Dónde está el detalle de seguridad? ¿Dónde está nadie? No hay nada en la cañón No hay rostro de responsabilidad No hay poder para el elevador Por Dios Sigue el localizador Para encontrar el objetivo actual Pulsa Vale Sí Justo como lo recuerdo Hay que ir para acá Como Como mis compañeros Empiecen a desaparecer Detrás de mí Uno por uno Que digan Oigan ¿Dónde está Brian? No sé Angélica ¿Has visto? Hay algo en el flujo aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oigan Computadora Computadora Más puertas bloqueadas Aquí hay una computadora Activada Oh Dios Es un olor ¿Qué tienes? ¿Dónde está Isaac? ¡Dónde está! No solo los coms Con el sistema de guiño La mitad de Ishimura Está en el rojo Engines Hull Tramps Podría hacer ese tipo de daño A un plan de plan Creo que lo reparé Oigan amigos Me quedé encerrado Me abren Me quedé encerrado Amigos ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso que se escucha? Amigos Estoy encerrado aquí No puedo salir Las dos puertas están cerradas ¡Ay no! ¡A quién le disparo! 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 ¡Ya está! ¡Ya corre, ya corre, ya corre! ¡Elevador, elevador! ¡Cierre! ¡Cierre! Escucho a alguien llorando Hay alguien aquí dentro llorando Hay alguien ahí adentro que está llorando, amigos Tengo que ir hacia allá, ponte a salvo ¡Pues eso es lo que estoy intentando hacer! Cortadora de plasma Vale, esto me puede servir Ok Cortadora de plasma Que es básicamente una espada Cortadora de plasma, herramienta de extracción estándar de C.S.E. Dispara tiros de precisión Ah, dispara también Que atraviesan la mayoría de los materiales Apuntar con L2 Disparar con... Dale, ahí estamos Cuerpo a cuerpo Así Un juego bonito Sin una pista de violencia para este día especial lanzando besos Claro, qué mejor que jugar Dead Space justo en estos... momentos BP con L2 ¡Pues eso es lo que phi Por fin, que es igual für el ¡Gracias! Amigo, ¿estás bien? ¿Estás bien, amigo? Ah, vale, ya vi cómo se gira Vale, 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 ya vi cómo se gira Hace mucho tiempo que jugué este juego, banda No me acuerdo bien Vale, así se gira Vale No, no, no me gustan los sonidos, amigo Un correo electrónico Vida ¿Qué no se supone Que estaba en español, amigos? No puedo estar leyendo subtítulos Mientras trata de comerme una cosa Con cuchillas en las manos Córtelo los brazos y las piernas para matarlos Y luego los pisa, ¿no? Pues es lo que hice Nomás que no me acordaba cómo girar esto ¿Hola? ¿Amigos? El peloncito y la chica asiática ¿Hola? ¿Amigos? ¡Sí, que mira! Se me murieron dos? Por favor, no quiero ver cómo se los cobran en video Sí, 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 sí Se los van a caer, comer, caítelo, si comen que no se los coman Vale Aquí está mi pistolita de plasma Este es el mapa Este, mis amigos, es el mapa Se puede mover así Cambiar piso, cambiar misión, vale Encuentra la placa de datos Daniels dice que una placa de datos en el control de tranvía está frita Tengo que buscar un reemplazo, pero hay algo que no va bien Esas placas no se queman por accidente Exactamente Corre, enviar ayuda Reparar el sistema de tranvía Me voy a molir Me voy a moler, amigos ¿Dinero? Ah, bueno El dinero sí que me sirve Oigan, ¿cómo le hago para ponerlo en español? Se supone que está en español Vale, si no continúa Ahí está Lo has conseguido Casi Están por todas partes Ahora sí Ahora sí Ya puedo leer Digo, ya puedo pelear al mismo tiempo que escucho las cosas Porque no podía leer a la vez, ¿sabes? Vale, vamos para acá Abrimos puerta Y vamos a ir a buscar lo que sea que se supone que tengo que encontrar Esa puerta está drogada Ok 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 Módulo Vale, tengo un módulo Un brazo Un módulo para mi brazo, amigos Módulo de éstasis El éstasis realentizará a los enemigos y los objetivos que se mueven rápidamente Mantén L2 ¿Triángulo? Creo que sí, ¿no? La puerta que se separa de la plataforma de mantenimiento está abriada ¿Puedes arreglarla? No Pero he encontrado un módulo de estabilización Si voy más rápido, ¿qué? Ya Vale, vale, vale Ahora ya sabemos cómo funciona el módulo para ralentizar las cosas, amigos Paquete de no sé qué Recarga de éstasis Usar paquete de éstasis Estación de guardado Vale Aquí se guarda la partida Aquí se guarda la partida Porque sabrán ustedes, amigos Que en aquel entonces En la época de la PlayStation 3 Y la Xbox 3 ¡Ah! 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 Vale Vale ¡Ah! 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 No sé quién hizo esto Pero no debe ser muy amable Si lo hizo ¿Qué pedo con mi corazón? ¿Por qué mi corazón está latiendo tan fuerte, amigos? ¿Cómo así? Buenas, buenas, chat y joven FC ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Brandon? ¿Cómo estás, hermano? Bien, 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 aquí Sufriendo de un paro cardíaco en silencio Aquí infartándome en silencio, mi hermano ¿Tú qué tal vas, Brandon? Muchas gracias por renovar tu suscripción, bro Muchas gracias, brother Exactamente Exactamente Es lo que yo digo Así no se van a morir ¿Nodos? Recarga de plasma Vale, estamos consiguiendo municióncilla de esta Mira Mensaje recuperado Benson a Ingeniería ¿Tenéis un módulo de estabilización? Mandadlo a mantenimiento de monorraíles El cargador automático está frito Tengo un vagón averiado en las vías Y si el sistema se paraliza, sabemos a quién llamarán Aquí, Temple, enviando un módulo de estabilización ¿Qué le ha pasado al cargador automático? Ni idea Hay un montón de averías y... No paro de oír cosas En los engranajes Y no debería haber nadie ¿Sabes? Lo sé O sea que algo se les metió Las cosas esas que nos estamos topando No es como que hayan sido de un experimento Que salió mal No, no, no Ellos iban tranquilos por el espacio Navegando Tranquilamente Y de pronto aparecieron De la nada aparecieron ellos Sistemas de reparación activados Sistema de carga reinicializado De la nada las cosas esas aparecieron Atención Fallo del cargador automático Contacte con un técnico de reparación Pues yo no soy técnico de reparación ¿Cómo le hago? ¿Ya se murió? ¡Ay, santo, cielo! Vale Y luego los pisoteas Y listo Si se murió Si se murió Ahora sale Connor Yo soy Yo solo soy el conserje Vale Salió una porquería de allá Ahora tengo mello Tengo mello, amigos Porque me pueden caer por la espada Viene otro Viene otro ¡Hay otro dentro de mí! ¡Mierde! ¡Muérete! ¡Muérete, desgraciado! ¡Muérete! 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 ¡Hálgame! A ver ¿Activar? Pinta izquierda del cargador acoplada Vale, se acopló Escucho ruidos Escucho ruidos, amigos Se acopló Y la otra Pinta derecha del cargador desacoplada ¿Has podido mover el vagón? Cargador automático averiado Con la estabilización valdrá Usándola en el momento preciso Perfecto Pero date prisa ¿Vale? Aquí se oye todo Con la estabilización valdrá Dice esto Pinta derecha del cargador acoplada ¡Oh, soy un profesional, amigos! Soy un profesional, banda Ya me hice ingeniero Mamá Mamá, ya soy ingeniero Verde Ándale, lo dejé sin partes, nobles Verde Ah, perro ¿Tengo vida? ¿Cómo me curo? Verde, viene otro Verde, 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 verde ¿Cómo me curo? Lo has conseguido El vagón bloqueaba todo el sistema Otra cosa menos ¿Cómo me curo? ¿El panel de datos también estaba frito? Hay otro en la plataforma de mantenimiento No podemos manejar los monorraíles sin él Vale Con círculo Vale, 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 vale Ah, su máquina Ya no supe qué dijo la muchacha ¿Qué dijo la muchacha, amigo? ¿Escucharon lo que dijo la muchacha? Ya no escuché Ya no escuché qué dijo la chava Creo que es por acá, ¿no? Co-le-le, 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 co-le-le Creo que por acá no es ¿Guardar? Claro que sí Guardar No vaya a ser la de malas Que me hagan carnitas Ahorita dando la vuelta No vaya a ser la de malas Que me hagan carnitas Ahorita dando la vuelta, amigos Vale Módulo de carga Este ya lo tenemos lleno Acá escucho una puerta, loca Creo que ya vine de acá, ¿no? Sí, de acá es de donde vengo Según yo De acá es de donde vengo Así que de este lado todo bien Entonces Si no es por acá Ni es por allá Ahorita Aquí también ya entré Aquí también ya entré Entonces A ver Pues claro Claro, tengo la guía Olvidé que tengo la guía, amigos Pero es que se me olvida Que traigo la guía Sí, ya sabía yo Ya sabía yo Era demasiado bello Para ser verdad Verde Este dispara cosas Este dispara cosas Dale, cerdo Hoy, ahora disparan cosas Ahora disparan cosas Por el hocico, banda Hola 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 Estoy bien Encuentra la placa de datos ¿Aquí? Ok, vale ¿Va a ser por acá? La placa Verde, me pueden salir por los dos lados Desmembramiento Desmembramiento Conserva munición Desmembrando extremidades enemigas Sí, sí, sí Ya lo sé ¡Está vivo! ¡Está vivo! Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué es esto? No tiene energía Muere Muere puerca Muere puerca ¿Qué estoy haciendo? Vale Ponemos estos dos Y ahora que tenemos estos dos ¿ доб aha? ¿Qué piensas? No, sí, sí No, sí Pensamos Oš Híjole de los juegos donde se le aparece el chamuco No manchen No manchen que era eso banda No manchen que era eso El secreto no sonó muy lejos No, no estaba lejos, estaba ya la vuelta No, 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 no No, no La vieja confiable tanques de gasolina La confiabilísima amigos, la confiabilísima Un tanque de petróleo al lado de los enemigos ¿Qué? ¿Qué? Ganaste un trofeo A huevo, tirador Desmiembra 40 extremidades 50 extremidades Bien Me dan logros por desmembrar ¿Viene alguien? Ya no les, si hay tanques de gasolina alrededor No les tengo miedo Oye, escucho voces Mamá, 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 mamá Escucho voces, mamá Mamacita chula Mamá, mamá Mamá, mamá Vamos por acá Vale, si es por aquí Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, amigos Era la cosa del Den Ring No, hombre Esa cosa está viva Esa cosa de ahí No No lo está No, no lo está ¿Y esta? ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! Es que uno ya no sabe quién está vivo y quién está muerto, man Uno ya no sabe quién está vivo y quién está... Este juego me quiere que... Quiere que se me suba el azúcar, man Quiere que me haga diabético Es lo que quiere este juego Departamento de energía, no sé qué Vale 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 ¿Qué acabo de hacer? Acabo de quitar la luz Amigos míos Acabo de... De quitar la luz Ya la volví a poner Ya la volví a poner Todo bien Ya volví a poner la luz ¡Verdad! Verde, 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 verde Vengan, vengan, vengan Los invito, los invito, los invito Ándele ¿Qué hubo? No viene otro, ¿verdad? Vale, no viene otro Vámonos No funciona Sí me tenía que venir a oscuritas Me tengo que venir a oscuras En serio Vale Pues no hay de otra, amigos El juego dice que oscuras El juego me está diciendo Que Epsilon a oscuras O se te abre Así Así me está diciendo Me está diciendo el juego ¿Qué pasó a mi Epsilon? ¿A oscuritas? O se le abre Epsilon Gamers no es ningún cobarde, amigos Co-lele, co-lele, co-lele Co-lele, co-lele Co-lele, co-lele, co-lele Co-lele, co-lele Co-lele, co-lele Co-lele, co-lele Co-lele ¿Cómo que sí tiene que llegar Con las cosas apagadas, eh? Así era Vale No veo nada No veo absolutamente nada Verde, verde, verde Verde, verde, verde Verde, verde Verde, verde Creo que viene alguien detrás de mí Oh, sí Oh, sí Sabía yo que venía alguien detrás de mí ¡Uy, santo cielo! Ándale, me Ándale, me ¿A dónde voy? Acá Ok Vamos por este lado ¿Y esto? Placa de datos Es esto lo que necesitaba Tenemos que irnos cuanto antes Oigo mucho movimiento Espera Tengo el panel de datos Vuelvo al control de Monorail Daniel, prepárate para salir Estos juegos donde siempre falla la luz Parecen la TAM Van a salir los aliens De aliens contra DP De datos Hola, Doepsi ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Está de salud? Estoy bien de salud, hermano Aunque de momento creo que mi ritmo cardíaco está Bastante acelerado, ¿sabes? Puedes agradecerle a Dead Space Puedes agradecerle al Dead Space Que mi ritmo cardíaco ahorita se lo esté llevando el churro, amigo De nodos Mantengo esto fuera del alcance de R.I. En caso de que Benson esté escuchando ¿Quieres jugar el póker esta noche? ¿O dejarás un Kaitlin? ¿O dejarás que Kaitlin siga caminando con tus créditos? ¡Uh! Le dijeron Mandilón ¡Uh! Le dijeron Mandilón A ver Vamos a abrir mi inventario Tengo dos nodos Tengo dos nodos Pon el tranvía en marcha ¿Los nodos exactamente para qué son? Mostrar artículos clave Ordenar Creo que los nodos sirven para Conseguir algunas cosas En algunas máquinas Creo que para hacer mejoras Creo que los nodos son para hacer mejoras Activar Mejorar tu equipamiento ¡Ah! Pues mira Pues mira Hablando de Tenemos más vida Tenemos más daño Ahí estamos Los dos nodos bien invertidos Vale, gracias Leo Muchas gracias Leo Yo digo que una bien fría para agarrar valor Ay, 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 ay ¿Ahora para dónde vamos? Claro, ¿por qué no? Para allá Verde, 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 verde Ah, no tiene manita Digo, no tiene piecitos Escucho otro Escucho otro Escucho otro Verde, verde Este está loco Este está loco Si vieron, ¿verdad? Este está loco Venía corriéndome Sí Sí Sí, a huevo Ándele Ándele, perro Vale Vamos para acá Y aquí guardamos Otra vez Llegamos aquí Guardamos por si los Por si las carnitas Contenido PG-16 Tal vez no se caiga el directo Pero sí, sí se va a caer De un infarto Aunque no jugué Ese juego Lo ayudaré En lo que sé Gracias Yo lo jugué Hace mucho En la En la En la Xbox 360 Pero Creo que Me estoy haciendo Pro No es por nada Amigos Pero me estoy haciendo Pro No es por nada No es por nada Pero muy Pro Que me estoy haciendo Silón Se vuelve Pro Esto es una No es por nada Epsilon Se vuelve Pro Y yo No lo puedo Creer No lo puedo Creer No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Lo puedo Creer Panel de datos Reinstalado El tren está funcionando El sistema Completado El tren Ahora está funcionando Wow No puedo creer Que he llegado Hasta este punto Sin que me hayan Hecho Pedacitos No puedo creer Que llegué Hasta aquí Sin que me hayan Hecho pedacitos Amigos Mantenimiento Completado Llamando al Monorail Despejado Esto solo es el Prólogo Claro que sí Es apenas Está empezando Este es el Prólogo Llejando a cubierta De vuelo Control de Monorail Ahí vienen Mis amigos Mis amigos Se suben al tren Y yo voy con ellos Porque no serían Capaces de dejarme Solo Amigos 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 Estamos dentro Algo chocó contra el techo Pero funciona El bloqueo por cuarentena Se ha levantado Puedes llegar al hangar Las comunicaciones Siguen desactivadas Prepárate para cualquier ¿Cuál es el tren? Johnston y tú Reparad el kilian Nosotros vamos al puente Protocolo de emergencia estándar Protocolo? Jamón La gente se está muriendo Y no pienso perder a nadie más Respetando el procedimiento Saldremos de esta Ya veremos Me dejaron Me dejaron Me dejaron amigos Me dejaron Me han dejado Tirar a un pego Escucho cosas Escucho cosas Escucho muchas cosas No sé qué es Pero escucho Muchísimas cosas Ahora ni tus amigos Puedes confiar No, no manches Me dejaron ahí Vieron eso Vieron eso Vieron eso Porque no se quita La música Mamá Verde Por eso Por eso Por eso No se quitaba La mendiga música No se quita No se quita No se quita Se sigue escuchando la música No veo ni un No veo ni más No veo ni más No se prenda No se prenda la luz Hemos llegado al puente No hay supervivientes Daniel está intentando acceder al ordenador del centro de mando Bebecito 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 Hola Hola Aquí estoy Hola Aquí estoy Amiga ¿Sigues viva? No te han comido Creo que no se la comieron, amigo Pero necesitaría un experto en los radicacionales Vale, estamos bien ¿Qué tienes ahí? ¿Eso es sangre? Kaylee, escúchame El Isibur está invadido Por unos monstruos ¿No has oído nada? ¿Qué? No, las comunicaciones no funcionan Isaac Tenemos que arreglar el Kellion ya ¿Informe de daños? Ah, sí Está ahí Guau Debería haber estado contigo No, amiga No Créeme No querías estar Te lo digo en serio ¿Qué cojones? No, no Te lo dije Te lo dije, amiga No quieres estar No quieres estar Verde Amiga No Acababas de No 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 ¿Qué ocurre ahí abajo? Y el Kelion. Sobrecarga del núcleo gravitacional. No. El Kelion era la forma de volver a casa. Estamos atrapados. No. No he perdido a dos buenas personas para nada. Y el ordenador del centro de mando. Inaccesible. Los sistemas principales están bloqueados con los códigos del capitán. Encuentra al capitán Mazayas. Localiza su D.R. Vale. Aquí está. Capitán Benjamín Mazayas. Ubicación cubierta médica. ¿Estado fallecido? ¿También el capitán? Dios. Estás cerca de la cubierta médica. Redorcede y ataja por mantenimiento. Busca el cuerpo del capitán y recupera su D.R.I. Con los códigos podremos... ¿Podremos qué? ¿Qué ha sido eso? No, no vayas. No vayas, pelón. Sí. ¡Vamos, corre! ¿También? ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué tenías que ir? ¿Por qué tenías que haber ido, amigo? Ya se los cargó, sí. Ya, bien feo, men. Ya se los llevaron. Pa' todos chuparon faros. Creo que terminaron chupando más que eso. Creo que terminaron chupando más que eso. Oye, bueno. ¿Hola? 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 Tienda. Activar. Una tienda. Acabo de encontrarme una tienda. Tienda. La tienda es una tienda... Ok, vale. Increíble. Bárbaros. Bárbaros, ¿eh? La tienda... Es una tienda. La tienda es una tienda general para comprar, vender y almacenar artículos para usar más adelante. Tienda. En la tienda puedes comprar artículos con créditos. Lleva esquem... Lleva... Este... Esas cosas esquemáticas a la tienda para obtener acceso. A nuevos objetos. Inventario. Desde el inventario vende artículos en tu poder o colócalos en el almacenamiento. Almacenamiento. Cuando se llene el inventario, colócalos artículos. Ok, vale. El contenido adicional está disponible. Revisa tu almacenamiento para acceder a él o equiparlo. Traje adicional. Infestado. Traje adicional. Aventura. Traje adicional. Sobreviviente solitario. Traje adicional. Santificado. Traje adicional. Sangriento. ¡Oh! ¡Wow! ¡Claro! Es que tenemos la versión deluxe, amigos. Es que estamos jugando la versión deluxe. ¡Wow! Esto va a estar buenardo. Ya tiene más ropa que yo. ¿Sí? ¡Sí, oyes! ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me pongo, amigos? Mira, estoy entre este. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira nada más. ¡Sí! 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 ¿Qué dicen, banda? ¿Me quedo con este por ahora? Me quedo con este por ahora, ¿no? Y después lo cambiamos por otro. Mira, este también se ve joya. Este también se ve muy bueno. La de infestado. Sí, nos acabamos con la de infestado. Después nos ponemos otro. Este azul, el de traje de aventura, también se ve con ganas. Lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar. Inventario. Tengo aquí varias cosillas en el inventario. Comprar. ¿Qué cosas que puedo comprar? Necesito 10 mil créditos. Realmente soy pobre. Si te pones a verlo, realmente soy muy pobre. Vale, pues ya está. No es como que pueda comprar la gran cosa. Pero vean este traje. ¡Ah, ñe, ñe! ¡Ah, ñe, ñe! ¿Cómo no? Quédate con ese. Se ve mejor. Sí, me voy a quedar con este. Me voy a quedar con este por ahora. ¿Es esto? ¿Y si le pucho al botón? Ah, no. Créditos. Son créditos. Bloqueado. Hola. Buenas. Vale. No hay nada por aquí. No hay nada por allá. No hay nada por aquí ya. Banca. ¿Qué es la banca? Mejora. Ok. Son mejoras. Pero creo que no tengo nodos. Si no me equivoco, creo que no tengo nodos. No. Ah, sí, tengo uno. Tengo uno. Vale. Vamos a mejorar. Tengo un nodo. Y ese nodo lo voy a ocupar para mejorar. Por supuesto no puedo hacer esto. Así que mejoraré la capacidad. Mejoré la capacidad de la pistola de plasma. Y ahora se las voy a partir. Guardaré mi partida justamente aquí. En este lugar. Guardando. Ya estamos. Ah, vale. Por aquí vamos a dejar el episodio de hoy de Dead Space. De momento, déjenme les digo que gráficamente se ve bonito, ¿eh? Gráficamente se ve muy bonito. Y a diferencia de The Callisto Protocol. A diferencia de The Callisto Protocol. Siento que está mucho mejor optimizado. Siento que está mucho, pero mucho mejor optimizado que The Callisto Protocol. Y gráficamente no se ve... A ver. Pues es que se ve muy bien. Es que se ve muy bien. Tendría que verlos uno al lado del otro para ver cuál tienen mejores gráficos. Pero de momento, el rendimiento que tiene Dead Space es mucho mejor que The Callisto Protocol. Y es una joya. Dead Space siempre ha sido una joya. Y jugarlo en esta versión. Con estos gráficos. Con esta fluidez. Es impresionante, amigos. Así que espero que les haya gustado este gameplay de Dead Space. ¿Lo quieren seguir viendo? ¿Quieren seguir la aventura de Dead Space más adelante? ¿Van a querer que lo sigamos jugando o se les abre? ¿Se les abre? Si se les abre, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ya los conozco. Si ya los conozco. Que sí se les abre, banda. Ya los conozco. ¿Si lo quieren seguir viendo? Ale, perfecto. Entonces lo vamos a seguir jugando. Por supuesto que sí. Vamos a seguir jugando Dead Space. A mí no se me abre, dice Pel. Perfecto. Lo vamos a seguir jugando. Voy a...